Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Vamos a seguir con la temporada, estamos en el mes de noviembre Champions, Liga, partidos, victorias, espero Y exhibiciones, como las que venimos dando, ¿no? Venimos dando de vez en cuando, que hay una exhibición Hacemos un grandísimo partido, como ese 8-0, contra Valencia Hoy, bueno, no sé cómo vamos a encontrarnos Tenemos al Athletic Club por ahí, tenemos a Getafe Todos los equipos que están compitiendo en Europa Tendremos a Newcastle en la quinta jornada del grupo de Champions Que está casi cerrado, por ahí está el Cádiz, Celche, Celta y Betis Pues, no sé, supongo que el Betis está en Europa El Betis... no, el Betis no está Bueno, el Athletic Club y el Getafe sí están Así que, esos dos partidos Sí que serán en visual Y empezamos ya de ya, lo habéis visto Athletic, Getafe y luego Newcastle Tenemos una semana ahí de parón, parece, por selecciones Por selecciones y... Hablando de selecciones, no tengo todavía ninguna Llegará alguna, supongo Espero la de Brasil Hemos estado en Francia No se ha ido mal en Francia Espero la de Brasil Y no hay más Y no hay más Espero que llegue la de Brasil Bueno, o la de España O la de España Pero tengo más brasileños que españoles Tenemos a Rodrigo Vinicius Militao Sí, en el once están esos tres Vinicius Tobías también por ahí Sí, Brasil Brasil sería una gran opción Pero, de momento, no hay oferta Así que no podemos hacer nada Lo que sí podemos hacer es ganar al Athletic Club Estamos bien Bueno, estamos a tope Estamos a tope No sé, a ver, sí, podríamos hacer algún cambio Pero vamos, que lo que tengo aquí son los jóvenes Es que tampoco No hay ningún jugador que tú digas Vale, voy a poner a este No, bueno, podemos poner a Vinicius Tobías Podemos poner a Brahim Que quizás, bueno, pues Ha estado jugando menos Podemos poner a Lucas Romero Traca, pavinga Vamos a poner, mira Bellingham Valverde Que juega siempre en banda Vamos a darle esta vez La oportunidad de jugar por dentro Y... Yo qué sé Podemos poner a Iker Bravo arriba Claro, que aquí a la Jolan O a Vinicius Ahí está la Jolan Voy a ir a la Jolan Venga, Jolan, que descanse Venga, sí Que descansen estos, tío No pasa nada Hay muchos partidos en la temporada Van a ir jugando todos Y ya está Pues mira, Lucas Romero Vinicius Tobías Brahim, Iker Bravo Bien, ¿no? Bien, yo creo que sí Vale, vamos a enfrentarnos al Athletic Club En el primer partido del día de hoy Y espero que el partido se salde Con victoria Había tirado Vinicius Ha caído el balón de rebote Iker Bravo Y lo ha metido Vámonos Brahim 0 a 2 Ha descansado 0-2 Ha marcado Iker Bravo Ha marcado Brahim Díaz Bueno De momento parece que esto No se va a complicar mucho, ¿no? Podemos seguir así Bien Que bien ha aguantado Brahim Esperando A Vinicius Que tampoco ha entrado Fuera de juego Bien Es que bien los dos Muy bien los dos 0-3 Bien, Viní Bien, Viní Y la entrada de Jules Bellingham Para hacer el cuarto Acabamos el partido Con Evo 0-4 Al Athletic Club Hemos bajado un puntito La verdad Cuando hemos sacado Los abuelos ¿No? Ha salido a Sarve Enceba a Madrid Creo Los abuelos Los abuelos del equipo Y hemos bajado un puntito Ahí de ritmo Pero bueno Da igual Estaba ya hecho el partido El Atlético ha querido llegadas Courtois ha salvado Courtois ha salvado Y no pasa nada por decirlo Oye, 7-9 de valoración Ha estado bastante bien Courtois Se dice y ya está Pero vamos Que hemos ganado por 4 goles Que tampoco es que Podríamos decir aquí No, Courtois ha sido salvador Bueno, ya sí Ha salvado alguna Pero que le hemos metido 4 Que íbamos bastante Sobrados igualmente Bien, bueno Pues ya veis que el equipo Bueno, rotamos un poquito Salen jóvenes Y funciona igual Y creo que algo Que se va a ir cedido ¿Dónde? Al Alaccio Ok 6 meses al Alaccio Se va desde Este mes de enero Que está cerca Hasta el final de la temporada Oferta por militado De los Spurs No está en venta Militado Es que ni voy a negociarlo La verdad Ni voy a negociarlo No está en venta Y vamos avanzando Vamos a comer aquí El parón de selecciones Joder Justo decía Españita Bueno De momento Españita Se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar parada Se va a quedar parada La oferta de España Porque no sé Si tengo jugadores españoles Titulares Ninguno Y suplentes Brahim Y creo que no es español Pero vamos Y creo que no está A nivel selección todavía No, no voy a aceptar Todavía la de España Vamos a esperar Como tenemos dos meses Para ver Pues vamos a esperar Vamos a esperar Porque es que no sé Si voy a ganar algo Con España Interés por Ronald Araujo Brahim Eh, que quiere jugar Brahim contra Getafe Bueno Brahim Vienes a jugar El partido anterior Pero No, oye Si el chaval está motivado Pues vamos a intentar Ponernos Vamos a aprovechar eso Tenéis calidad para enderezar El rumbo Pregunta No sé qué rumbo Hay que enderezar Si somos líderes No entiendo la pregunta Hemos ganado Los últimos cinco partidos ¿Y tendré que ganar Getafe? Sí ¿Crees que Getafe está preocupado? Sí Bueno, no, no creo que esté preocupado Yo creo que Getafe Ya directamente da por hecho Que pierde Y todo lo que sea No perder Pues será una alegría Para ellos Yo creo que es La mentalidad Para la que afrontan Todos los equipos Los partidos contra el Real Madrid Por lo menos Todos los equipos De la Liga Española Vale Tenemos a ver El Getafe Y luego el Newcastle ¿Vale? Vamos a recordarlo Guardiol sigue fuera ¿Verdad? Guardiol sigue fuera Por esa lesión Pues A ver A Rudiger me lo cargo Vinicius todavía es de central Antes ha jugado de carrilero Sí, va a jugar de central Va a jugar de central Porque la alternativa Es poner a Arias O bueno Poner a Someni de central Someni tiene Un menos 5 Y tiene un más 4 De medio centro Es decir Someni está perdiendo 9 Y Vinicius todavía está perdiendo 1 Que es Ese 1 extra Que ganaría como medio Así que Vinicius todavía es aquí De De defensa central Militao Rubén Díaz Por ejemplo Someni Valverde Camavinga Bellingham Rodrigo Holland Vinicius Podríamos rotar Sí, bueno Podríamos rotar contra el Inucance Que no nos jugamos nada También es verdad Tampoco va a ser este Un partido muy difícil No va a ser este Un partido muy difícil Brahim quería jugar Vale Opciones para jugar de Brahim Pues adelantar La posición de Rodrigo Y que sea Vinicius El que descanse Oye No pasa nada Porque Vinicius descanse un día Que queremos que Vinicius Rompa todos los récords posibles ¿No? Ya la temporada pasada Fue histórica Pero no va a pasar nada Si un día se queda fuera Vale Pues ya está Lo dejamos así Más o menos De hecho me voy a llevar Uno carromero Y me voy a llevar No, al que no me voy a llevar Es a Iker Bravo Porque ya ha llevado un delantero Que son Alasar y Benzema Eh, vale Pues ya está Pues ya está Si es que no hay más Si es que no hay más No, hemos rotado antes No voy a rotar ahora A Camavinga Someni Eh, ni voy a rotar tampoco A Albert de Bellingham Nada, estamos bien así Estamos bien así señores Real Madrid-Getafe Segundo partido de hoy Hostia Pensaba que era fuera de juego De Brahim Que estaba solo Pues no, no, no Estaba bien desmarcado Bien en línea Otro gol de Brahim Como el de antes Vale Es buena Gol de Erichovla En la fase de Someni Gol de Federico Valverde Ni siquiera estaba mirando Porque estaba viendo A jugada del centro de campo Y he dicho Voy a mirar un momento móvil Y claro He mirado un momento móvil Y me he perdido Gol de Tony Martínez Si no me digo Que sea un jugador Jugaba en la Liga 2 Creo, ¿no? O al menos jugaba en la Liga 2 O vale 3-1 al descanso Un gol del Getafe En cero oportunidades Ese gol Para nosotros Ha hecho gol Brahim Holland Valverde Fácil, ¿no? Gracioso el partido, eh Acaba de meter el 3-2 El Getafe Me estáis tocando los huevos Bien a Sar ¡Qué bien lo ha hecho a Sar, tío! ¡Qué bien lo ha hecho a Sar! Buena entrada de Bellingham 4-2 Venga, damos de ventaja otra vez Tranquilitos, eh Se ha acabado el partido 4-2 El Getafe ha hecho dos goles En una oportunidad Interesante eso Y ya está, tío Hemos acabado el partido Jugando con Someni y Camavinga De centrales Los han puesto junto a Milita Han dicho Mira, vamos a reforzar ahí Vamos a quitar a Vinicius Tobías He quitado también a Rubén Díaz Y nada Con Someni, con Camavinga Hemos cerrado ahí como centrales Bastante mejor Ese último tramo del partido Y además a Sar arriba Ha hecho una buena jugada Bellingham del interior Marca un gol Bien Han salido bien los cambios Para buscar eso ¿No? El cuarto gol Y el tener un par de ventaja Dejamos la liga atrás Hemos conseguido dos buenas victorias Entre dos equipos Que estaban en competición Europea Y ahora nos vamos a enfrentar Al Newcastle En la quinta jornada Del grupo de Champions Grupo en el que creo que No soy primero todavía Matemáticamente Ah, sí, 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 soy Sí, sí, soy Vale Pues ya está Pues eso Full suplentes Aquí ya no hay ninguna duda Full suplentes ¿Ganará el Real Madrid otra vez? Sí, sería algo normal Aunque voy a cambiar a todo el equipo Igual ahí Pues se puede complicar un poco Pero Yo creo que puede ir bien Yo creo que puede ir bien Habéis tenido unas actuaciones impresionantes Últimamente Sí, sí, sí Sí, el equipo es impresionante Si eso Si eso lo sabemos todos Amigos Vamos a ver quién sale Pues va a salir hasta el Unin Yo creo, sí Va a salir hasta el Unin En la portería Eh Vinicius todavía sabrá Que ponerlo a jugar Guardiol está Está como está ¿Seremos capaces de poner Aria si a la Silva En un partido así? ¿Seré capaz? Voy a ser capaz Vale Modric, Kroos Brahim Asar, Benzema Luka Romero en un lado Rivero Rivero es torto también Bueno, me da igual Rivero tenía que jugar Rivero en el otro Y luego Pues Yo qué sé Me puedo llevar a Barrera Me puedo llevar a Rey Martínez González Y Carvajal Y tendré que quitar A Vinicius ¿Qué otro Invento puedo hacer? Brahim aquí ¿Qué? No, ya claro Pero esto sería quitar A Rivero Para poner a Iker Bravo No, eso no es No, no, no Modric, Kroos De centrales Evidentemente no Rivero tampoco Luka Romero tampoco Lo digo por quitar A Silva o Arias Y quitar a Iker Bravo Pero va a ser que no No, eso que no Bueno, tampoco es Balonce Este, ¿no? No es Balonce Pero varios jugadores Ahí veteranos Pero, bueno Tienen que jugar también ¿No? También Y este partido es para ellos Y va a ser United Real Madrid Y quitar a Jorra El grupo de Champions Uy, ha sido tarjeta roja Y falta en la frontal Pues nada Vas a empezar esto Acaba de empezar esto Y ya estamos así, ¿eh? Acaba de empezar esto Y ya estamos así No se tiran las faltas, ¿vale? No se tiran las faltas Pero voy a probar Porque estamos aquí Con Toni Kroos Creo que es buena posición ¡No me lo puedo creer! Tío Tío, iba a quedar precioso, ¿eh? Un gol de Kroos De falta directa A la frontal ¡Qué feo! Bueno, hemos acabado Marcando de rebote Pero quiero ver replay, ¿eh? Quiero ver replay De Sofanta Que ha estado a punto De ser emolazo Y que, joder, tío Se ha ido por muy poco, ¿no? O sea, ha pegado el palo Y ha ido para abajo Hostia, se ha ido para Ha pegado el palo Ha ido para abajo Y le ha rebotado al portero, tío Joder, qué pena, ¿eh? Qué pena que no haya entrado limpia Bueno, hemos tenido Dos o tres llegadas Con bastante peligro Pero no terminamos, ¿eh? No terminamos bien Esas jugadas Y al final El único gol ha sido Pues el que ha marcado En la jugada de la falta Tampoco me preocupa mucho Es que es un equipo Full suplentes Y con unos jugadores Que eran muy buenos Pero que tienen ya una edad Golazo Del Newcastle No sé si critican a la defensa Son dos chavales Que tienen 60 y pico de media Y Vinicius Obvias que no centrar Pues esto Se va a acabar con empate a uno No me preocupa La verdad Estábamos ya Nosotros el trabajo Lo hemos hecho ya Nos podíamos permitir esto De sacar a los suplentes Y que, bueno Que hiciese lo que podía ser Han hecho lo que han podido Y eso ha significado Un empate Bueno Pues eso es lo que hay Queda otro partido En el que tampoco No jugamos nada Y a veremos que hay Aún no me puedo creer Que estés contando tanto conmigo Me dice Vinicius Tobias Y más que vas a contar En principio Ya forma parte de la plantilla Ahora mismo Con la lesión de Guardiol Es el primer jugador Para la defensa Y también es el primer jugador Para la banda derecha Así que Bueno Está aprovechando Para jugar bastante Con esa lesión Que ha tenido Guardiol Y como digo Más que va a seguir jugando Porque en principio Va a seguir formando Parte de la plantilla No está previsto Que salga cedido Ni nada Vale Pues Vamos a seguir Tenemos ahora Partido contra el Cádiz El Cádiz El Cádiz El Cádiz Cádiz Elche Young Boys Cádiz De visitantes El del Elche Es de local A ver Porque eso puede ser clave Para decidir Cual voy a jugar Vale El del Elche es de local Vale Vamos a jugar contra el Elche Vamos a jugar contra el Elche Este es el Cádiz Simulación rápida No voy a Es que ni voy a mirar nada Han jugado ante todos los suplentes Ganamos al Cádiz Vale 1-2 Hola Vinicio Los dos delanteros Ahí están Ya está No necesito más Y ahora A jugar y a ganar al Elche Por si es posible Vale Tenemos informe del filial Me da igual El jugador recuperado Es Guardiol Vale El único que había lesionado Y Kroos Que me pide más minutos Kroos Hay que bajarte el rol Kroos Veremos si renova Yo creo que Si vamos a renovarlo Un año más Pero Bajando ya A rol Bajando ya A rol Claramente Creo que estos cuatro Estos cuatro Están ahí para renovar Asari Modric No creo Kroos y Benzema Tienen mejor pinta El tema de renovación Vale Ernesto Arias ¿Qué pasa? ¿Corto plazo? Sí 50-50 Si es posible Y si sale Ernesto Arias 50-50 Y existe una segunda vez Ernesto Arias Si sale Pues habrá que ir a por alguien Para la defensa Habrá que ir a por alguien Porque ya se nos están viendo Las costuras Se lesiona Guardiol Y drama Y ya no se lesiona Guardiol Y drama Se lesiona cualquiera De los defensas También Militao Rudiger O A ver si Digo quién es el otro Rubén Díaz Si se lesiona cualquiera De los cuatro Es drama La verdad La defensa Pues aquí está Arias Que se vaya Arias a Leibar Habrá fichaje Habrá fichaje En el mercado de invierno Porque Yo no tengo ningún central Que pueda recuperar ¿Verdad? Hombre A ver Podemos intentar recuperar Alfonso Cruz Y ver si recupera potencial Porque a ver Alfonso Cruz se fue Porque había perdido potencial Vale Mira Podemos hacer esa Podemos hacer esa Cuando llegue el mercado de invierno Podemos hacerla Podemos hacerla Y bueno Si Alfonso Cruz No recupera potencial Pues ya veremos Que apañamos Vale Tenemos al Elche Y luego a Young Boys Hemos dicho que contra Young Boys No nos jugamos nada Igual que contra Newcastle Así que ahí Será full suplentes Voy a hacer un cambio Antes de entrar al partido Y va a ser Poner a Guardiol Y alemanquillo Ponemos a Guardiol Ya aquí Vale Y ya con eso El juego lo va a poner Automáticamente En los entrenamientos Para que vaya cogiendo soltura Todavía no va a estar disponible Para jugar Bueno Igual para este partido Se está Pero Si para este partido Si va a estar No se si Con 4 de soltura Debería jugar No yo creo que no lo va a poner A jugar Pero si yo no lo pongo ahora El juego lo va a poner a entrenar Y para estos próximos partidos No va a estar disponible Porque va a estar Muy cansado Por los entrenamientos Pero bueno Da igual Adaptación poco a poco No hay prisa Que se vaya Que se vaya uniendo al equipo No es imprescindible Es un jugador suplente Vale Listo Dificultad profesional 11 titular Vamos a jugar Los momentos destacados De este partido Que tenemos contra el Elche En la liga Cuarta jornada de liga Del día de hoy Hemos ganado Atletic Club A Getafe También al Cádiz Ahí tenemos el balón El árbitro ya listo Para saltar A tener en los juegos Ahí el capitán Antiguo Urtua Ahí está el Cibor Precisamente el Cibor Es el que tiene La primera Ataque de Real Madrid Minuto 7 Tenemos a Vinicius En fuera de juego Que lo estoy viendo Vale Vinicius Había salido bien Del fuera de juego Pero madre mía Como se ha tirado Es el suelo A recuperarla Madre mía De mi vida Que corte ha hecho Vale Viene en mano a mano En el Che Nada, nada Aguantamos un poquito Con Rubén Díaz Y Rudiger ¡Bum! Falta No me gusta nada De este tipo de jugadas Pero vea Su avenir libre Y la frontal Creo que vamos a buscar A su avenir Y... O sea, no me cubra A su avenir, tío Vale Buscamos a Camavinga ¿Cómo se mueve Camavinga? ¡Oh, tío! ¡Qué tiro de Rodrigo! ¡Qué tiro de Rodrigo, hombre! No me jodas Esto tenía que haber sido gol, eh Cuidado Cuidado que ya hemos aprovechado Dos ocasiones Cuidado Nada, nada, nada Defensivamente somos bestias Lleva el Elche Más ocasiones que nosotros, eh Vamos a ver Vamos a ver esto, eh Vamos a ver esto Que lleva el Elche Más ocasiones que nosotros Venga, anda Minuto 61 Va a recibir la bola Rodrigo Por delante Vinicius y Holland Vale, busca Vinicius No, Vinicius Es Karim No, Vinicius Es Karim Es Karim Es Karim Está el segundo Holland Madre Hostia, qué tiro Tío, os juro que he dado Un toquecito al balón, eh Madre mía Qué misil tiene ahí Qué cañón tiene por pierna El El bueno de Holland, eh Contraataque de Elche Nada, nada, nada No te vas, no te vas No te vas, tío Si tenemos bestias aquí Si tenemos bestias aquí Nada, nada, nada Recuperación fácil Sencilla Arranca Valverde Por la derecha Vamos a ver Porque tenemos a Benzema Y a Holland Aquí en el medio Hola Karim Hola Karim Y busca a Holland Y busca a Holland Mira que Te la devuelve Karim Mira que te la devuelve Karim Qué bueno Qué bueno El portero de Elche Por favor Tenemos otra Vale Con calma, eh Bien está Mira Karim Mira Karim Karim Qué ha hecho Qué lento ha estado ahí Vale, pues en esta no puedes estar lento Porque él estaba solo, eh Él estaba solo Él estaba solo Que no se te quede balón atrás Vale, no me alcanza No me alcanza No me alcanza Vale, no puedo fallar la definición Está así, Karim Está así, Karim Antes de Rodrigo no te has enterado, eh Joder Qué lento ha estado Karim Para reaccionar a ese pase Al hueco de Rodrigo Pero en esta define bien Y al final, oye Pues gol y asistencia de Karim Ni tan mal, ¿no? 2 a 0 Vencemos al Elche Ha sido un resultado corto Pero vamos, suficiente Suficiente Y ya está Ahí estamos Muy bien Con la bomba del partido Karim en segunda posición Bueno, igualados en valoración No sé quién se lo habrá llevado Pero lo importante es que nos hemos llevado los tres puntos Y ya está Y ya está Vale, un mensajito Cuéntame Nos vamos al día ¿Con qué? Me da igual Tenemos aquí mensajes ¿Qué pasa? Bueno, mensaje no Calendario Young Boys Celta Betis Lo vamos a hacer antes de acabar el episodio Vamos a acabar el episodio Sin partidos ya en este año 2024 Acuerdo para la cesión de Gregorio Carvajal Vamos a negociar el acuerdo Para que salga Y me paguen al menos La mitad O al menos un 40% Venga, me paga la mitad del sueldo Perfecto Carvajal es un jugador que Es medio derecho, media punta No es lateral No sé si lo cambiará de posición No sé si me dará tiempo a cambiar la de posición Antes de que se vaya La prensa previa El último partido de la fase de grupos El último que ganamos unos 7 No, no creo que ganemos unos 7 Pero sí espero que sea un buen partido Sí, se lo considera mucho mejor que a Young Boys Sí, con razón Podremos mantener el ritmo Sí, espero Nada más Vale Vamos, ¿no? Vamos ¿Hay algún juego en nuestro grupo? ¡Uh! La H1 Cacer se la juegan La H1 parte con ventaja Le vale un empate para Clasificar a octavos Vale Regresa Guardiol Regresa Guardiol Noticia importante Arias va a volver a jugar Va a volver a jugar Vinicius Tobias Arias es zurdo Arias vamos a poner a la izquierda Guardiola en el centro Modric Cross Yo creo que el Modric Cross No está para jugar juntos Pero bueno, da igual Para este partido da igual En un partido normal En el que me estuviese jugando cosas No pondría juntos a Cross y Modric Por ejemplo, cuando llegue la Copa Cuidado Cuidado Si llega la Copa y es contra un equipo de primera Cuidado con poner juntos a Cross y Modric Porque no les da ya Ribeiro a la izquierda No, Brahim A la derecha decía Ribeiro a la derecha no Vamos a ponerlo en la media punta Vamos a poner a Brahim en la derecha Y ya estaría ahí como antes Pues me lleva Iker Bravo Me lleva Barrera Rey No, Militao no Me lleva a Da Silva esta vez Central Me lleva González por ejemplo Y me lleva a Gravajal Y ya estaría Martínez no me lo llevo Porque es media punta como este Y no lo voy a poner Vale Ya estaría chicos Real Madrid y Young Boys Último partido del grupo de Champions Gol de Ribeiro No estaba mirando Muy bien Qué golazo de Eden Hazard Joder Ahí jugándola con Modric 2-0 al descanso Gol de Ribeiro Gol de Hazard Evidentemente Young Boys Es peor equipo que Newcastle Y aunque vaya con suplentes Vale, tenemos que superarlos Así Como mínimo Toma golazo Que acaba de meter Maya Vale, vale Eden Hazard 3-1 ¿Por qué me ha marcado dos goles Y ese Young Boys, tío? No, 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 no No, no, no Si es que se ha visto venir En la jugada, tío Me ha quedado de empatar El Young Boys, tío Han tenido dos oportunidades de gol Han tenido dos oportunidades de gol Y han hecho tres goles Tío, en serio No vamos a ver a Young Boys En serio Venga, va ¡Vamos! Estaba confiando en la última Claro que se ha parecido El Ribeiro Para el 3-4-3 Ganamos a Young Boys En el último Mi otro La última jugada de partido Vecido, hombre Vecido Que han tenido dos oportunidades Ellos y ocho a los otros Dos ellos y ocho a los otros Y han estado a punto De empatarnos Vale, venga Son los tres puntos Que no me lo Que no pasaba nada, ¿no? Si hubiese empatado Pues hubiese empatado Ya está Es que no me importaba Me importaba porque ya era primero Pero, joder, tío Era partido para ganarlo Bueno, queda por jugar ¿Queda por jugar qué? Pues que nosotros hemos jugado martes Y la Champions es martes y miércoles Párate ya por aquí Porque ahora sí Está el grupo acabado ¿Quién me puede tocar? ¿Quién me puede tocar? Manchester City me puede tocar Liverpool Madre mía, Manchester City ¿Por qué Manchester City y Liverpool son segundos? ¿Por qué el Villarreal ha pasado primero? ¿Y el Milan? O el pick de Lyon Vale, ya eso es mejor Celtic, vale No me puede tocar el Barça Borussia Mönchengladbach Y Ajax Sabéis perfectamente Que me va a tocar a Manchester City y Liverpool ¿Verdad? Lo sabéis, ¿verdad? Sí, lo sabéis Pero como lo sabéis No voy a hacer más comentarios Oferta de Italia No tengo ningún italiano Pero, hostia Es interesante la selección de Italia Estaría interesante para intentar clasificarla a un mundial Que se han perdido dos últimos ¿Qué hacemos aquí? No me están entrenando mucho a Guardiola ¿Y si lo pongo yo aquí a jugar qué? Pues sí, pues lo voy a poner yo a jugar Celta Real Madrid Vale, uno a dos Con doblete de Rodrigo Y una amarilla a Guardiola Vale, sí Ok No, no, no Si tú lo dices yo me callo y ya está Un mensajito por aquí Otro mensajito por allá Ribeiro que quiere jugar Que le da igual la posición Vale, sí Ya me conozco ese mensaje Vamos a acabar contra Betis Vale, ¿qué pasa? Y este es Gregorio Carabajal Vale, se vale Spal Creo que es a la Spal No, a la Spal Ya sabéis Es todos los equipos italianos Que algunos son un género femenino No sé Cosa rara Vale, Carabajal cedido Ok Avanzamos Y nos vamos a enfrentar a Betis Riesgo de perder tres jugadores Bueno Discutible Discutible eso de riesgo de perder tres jugadores Vale Veo el equipo bien Es el último partido del año No hay necesidad de derrotar absolutamente nadie Voy a quitar a Guardiol Que esto es lo que yo decía De hecho No sé por qué ha tardado tanto en estar así descansado Vale Ya está entrenando de verdad Ahora sí está entrenando de verdad Y ahora sí Con todo Contra el Betis en casa Vamos a ganar el último partido del año ¿Verdad? Y Hemos ganado Con gol de Juan Con gol de Vinicius Ya está Señores Con esto se acaba el año Con 47 puntos Hemos acabado el año No la primera vuelta Podemos cerrar la primera vuelta Con 50 puntos Ojo con la tontería Que le hemos metido 8 de ventaja al Barça Vale Pues muy bien Pues muy bien Tenemos un mensaje Y con eso lo vamos a dejar Creo que podría haberlo hecho mejor No te preocupes Brahim Que has estado bien Cuanto tenías que estar Chicos pues nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio En el siguiente Haremos la revisión de Revisión de estadísticas ¿Vale? De esta primera mitad de la temporada Entraremos al mercado Tema de renovaciones Pues Ya lo he dejado caer ¿No? Probablemente Benzema sí Cross sí Modric a Sarno Y poco más Y bueno Si sale Arias Que sale Que ya está cerrada la sesión Pues puede ser que busquemos Algún Algún defensor más Ya iremos viendo chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Pueden dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao